Hola, bienvenidos a este nuevo video. Les voy a enseñar cómo podemos instalar la impresora Ricop Aficio MP3350. Son de estas impresoras grandes, que sirven como fotocopiadora, impresora, escáner, FATS y maneja bandejas para almacenar las hojas. Acá tenemos las tamaño carta, tamaño Aficio. Vamos a instalarla. Este tipo de impresoras nos da dos opciones de instalación. Tenemos a través del cable USB, que es este. Este USB tipo B, que es como un USB cuadrado. Ustedes ven el puerto y es un USB que no es tan común. Es específico para impresoras. Es muy común en impresoras. Y el puerto Ethernet. ¿Qué pasa cuando la instalamos solo por USB? Es más fácil la instalación, pero creo que solo deja imprimir a través del computador. Si vamos a escanear, creo que no tiene habilitada esa función. Bueno, no sé si ocurre en todas, pero generalmente es así. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo podemos instalarla por USB primero, que es la forma más fácil. Vamos a encender la impresora. Ella tiene su interruptor aquí abajo. Aquí vemos cómo se inicializa. Trae su pantalla, la pantalla estátil, su teclado. Esperamos a que se inicialice el cable USB. Está dando aquí la vuelta. Es este. Bueno, allí ya está preparada. Vamos a nuestro equipo. Bueno, estando en el equipo, vamos al panel de control. Vamos a la opción que dice ver dispositivos e impresoras. Allí en hardware y sonido. Podemos notar que no está ninguna Ricop a Fisio 3350. Y vamos a conectarla por USB. Es la primera conexión que le vamos a realizar. Voy a conectarla en este puerto que me funciona mejor. Ya la tenemos ahí conectada. Y vamos a ver cómo ella automáticamente se configura y se instala. Esta opción por USB, como les digo, es la más sencilla porque ya es plug and play. Apenas la conectas, ya instala el driver automáticamente. Vamos a esperar allí unos minutos que se termine de configurar. Aquí abajo ya nos sale un dispositivo que no está especificado. Probablemente todavía se esté configurando. Vamos a esperar unos minutos. Ah, bueno, vean. Ya incluso antes de buscar el driver, ya se instaló. Ya la tenemos aquí abajo. Voy a darle a actualizar a ver si se cambia. Se organizan las impresoras. Esto es normal. Ténganlo en cuenta que ya se va a tardar unos minutos en configurarse. Es un dispositivo nuevo que conectamos al computador. Ténganle paciencia. Ahí nos dice el mensaje Ricop a Fisio MP3350. Está configurado y listo. Listo. Ya la vemos aquí. Es un icono de una impresora más grande. Vamos a hacer una impresión de prueba. Para ello vamos a darle clic derecho. Propiedades de impresora. Vemos que aquí nos sale el cuadro de diálogo de la impresora. Y vamos a darle aquí abajito imprimir página de prueba. Voy a tener acá lista la cámara para que vean. Y nos dice que se ha enviado una página de prueba. La impresora ya está funcionando. Ahí la escuchan. Y vemos que nos imprime. Nos muestra los datos de impresión. El modelo de la impresora. Y ya con esto vemos que está funcionando. La tenemos correctamente instalada. Pero esto es a través de USB. Como ven es la forma más sencilla. Pero probablemente no tenga la función de escáner. Vamos a hacer la instalación ahora por cable Ethernet. Para que esté más completa. Podamos tener más funcionalidades. O quien la quiera instalar en red. Y pueda imprimir desde otros equipos. Bueno vamos a cambiarle el nombre a esta. Vamos a propiedades de la impresora. Voy a ponerle aquí un guión USB. Para que no se nos confunda. Voy a ponerle aquí yoma USB. Vamos a ver la sistema dentro. Voy a ponerle aquí y receivers. ¡Bien!